Hoy estoy estudiando español para poder comunicarme mejor con mis compañeros de trabajo. Mi novia es española y hasta ahora solo hablamos en portugués. Bueno, ella es portugués. Porque quería empezar a hablar español y no portugués. Luego estoy estudiando aquí en el Instituto Cervantes. Porque tengo la posibilidad de morar en algún país que habla español. Porque me encanta el mundo hispano. Es muy grande. Me encanta viajar y hablar correctamente con las personas y leer y estudiar en español. Yo estoy aprendiendo por un enriquecimiento personal. Porque me gusta aprender lenguas extranjeras. Y también para mi trabajo. Por posiblemente trabajar en proyectos internacionales. Es bueno tener español como una segunda lengua. Gracias por ver el video.